La abuela de la performance regresa a su país tras casi medio siglo. Una exposición titulada El limpiador recoge en Belgrado los trabajos de Marina Abramovich. En su obra explora la relación entre el artista y el público y los límites de la mente y el cuerpo. Muchas de sus performances fueron realizadas junto a su también compañero sentimental, el alemán Ulay, entre 1976 y 1988. La retrospectiva muestra más de 100 trabajos y se podrá ver en la capital Serbia hasta el 20 de enero. Gracias.